Hola, muy buenas noches. Hoy en Consejo al Día tendremos un resumen de las noticias más importantes de esta semana. Así que, bienvenidos. Sigue la polémica en el Consejo de Bogotá por la aprobación del proyecto de sillas rojas preferenciales para las mujeres en el sistema de Transmilenio. Con 21 votos a favor y 14 en contra, fue aprobada la polémica iniciativa que busca que las sillas rojas sean preferenciales para las mujeres en las horas pico en Transmilenio. Según su proponente Marco Fidel Ramírez, esto disminuiría los altos índices de agresión sexual en el sistema, pues de 17 mil mujeres encuestadas por la Secretaría de la Mujer, el 64% se ha sentido abusada. Uso preferencial no es lo mismo que uso obligatorio, que uso coactivo, que uso que imponga presencia de policía o cosa que se parezca. Es eso, voluntario. Necesitamos disminuir los niveles de acoso sexual en el sistema Transmilenio, del que son víctimas fundamentalmente las mujeres. Pero para los concejales que no están de acuerdo con la iniciativa, el uso preferencial de las sillas no soluciona el problema de la cultura ciudadana. En la bancada del Centro Democrático no acompañamos este proyecto de acuerdo porque nos hace difícil hacerlo cumplir y además las mujeres estamos buscando igualdad. Tenemos que trabajar mucho en la cultura ciudadana, en la cultura del respeto hacia la mujer. Aunque el alcalde mayor podría devolver la iniciativa al consejo, todavía no se conoce su posición al respecto. Desde el Consejo de Bogotá denuncian las trampas mortales que se encuentran en los andenes de Bogotá y que afectan principalmente a los peatones. Desde el Consejo de Bogotá se hace un llamado a atención para solucionar y acabar definitivamente con todas las trampas mortales en la ciudad de Bogotá. Todas aquellas que generan alguna clase de incomodidad o que generan alguna clase de peligro a la integridad física de los ciudadanos. Le he solicitado nuevamente a la administración distrital que en materia de infraestructura que esta administración en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos establece grandes cambios urbanísticos, paisajísticos y de mega obras que podamos empezar a generar unas transformaciones en unos entornos que están supremamente identificados en estas trampas mortales. Andenes, alcantarillas, vaivenes, puentes peatonales y grandes huecos son los peligros más recurrentes en Bogotá. No, pues la verdad es muy malo porque uno no puede a veces ni andar en carro ni andar a pie. Esto siempre que llueve se inunda y los buses ya no transitan por acá, sino están cogiendo por los lados de la casa, entonces se incomodan. Pero no solo los peatones están expuestos, los conductores también corren riesgos. Le metan mucho la mano a este para arreglar las calles. La bancada de la mujer del Consejo de Bogotá le pidió a la administración distrital que se aumenten los recursos para la Secretaría de la Mujer. Tras la presentación y aprobación del presupuesto para el año 2018, la bancada de la mujer del Consejo de Bogotá propuso que a la Secretaría de la Mujer se le dieran 10 mil millones de pesos que permitiera su fortalecimiento institucional. Tenemos un gran problema con las mujeres que acuden a ayudar a la Secretaría de la Mujer para llevar sus procesos, para llevar adelante las denuncias y a veces no hay el número suficiente de abogados que puedan asistirlas, además necesitan abogados que sean expertos en temáticas de género. Con esta adición no solo se busca el aumento de la planta física de la entidad, sino también la creación de programas enfocados a la prevención de la violencia de género. Es importante decir que no es un tema en el que solamente tienen que hablársele a las mujeres, muy importante hablársele a los hombres, enseñarles que a las mujeres hay que respetárselas, hay prácticas culturales que no podemos permitir, como golpear, maltratar a las mujeres. Dentro de los tipos de violencia más frecuentes contra la mujer está el físico y el sexual, pero también existen otras clases. La violencia psicológica es cuando un hombre no maltrata físicamente a una mujer, pero le hace sentir menos, le hace sentir que no es valiosa, que no puede lograr las cosas. La violencia económica es también cuando las mujeres no tienen posibilidad de tener dinero. Con relación a estas formas de violencia no se tienen denuncias ni cifras, por eso la importancia de fortalecer la Secretaría de la Mujer en todos sus aspectos. Consejo al día le preguntó a los ciudadanos qué opinan sobre este incremento y esto fue lo que nos dijeron. A propósito del incremento de 100 pesos en el costo del pasaje en los buses del SITP provisional, hablamos con algunos concejales y esto fue lo que nos dijeron. Por supuesto esta medida afecta el bolsillo de los bogotanos, pero permite mantener los costos para que opere el servicio de transporte. Sin embargo, lo fundamental es que la Alcaldía y Transmilenio avancen en la incorporación de estos buses de SITP provisional al sistema de Transmilenio. Bueno, creo que es necesario para los propietarios porque acordemos que en la práctica quienes están manejando esos buses son prácticamente los propietarios porque ya se desmontaron las grandes empresas. Luego, no hacerles un incremento. Cuando todo ha subido, pues sería una falta de igualdad, una falta de equilibrio. Bueno, pues que es un poco preocupante todavía que exista el SITP provisional. Creo que Bogotá ya ha aguantado, ya ha esperado y ha tenido mucha paciencia en el SITP provisional. Ya tienen que pasarse a ese SITP lo más pronto posible y es un llamado, digamos, a la gerencia de Transmilenio y a la Secretaría de Movilidad para que eso lo hagan en el menor tiempo posible. La administración digital mediante decreto fijó las nuevas tarifas que quedaron en 1.650 pesos diurno, dominical, nocturno y festivo en 1.700, las cuales rigen desde el pasado 7 de diciembre. Y hasta aquí Consejo al Día. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este 2017. Una feliz noche para todos y recuerden, por favor, siempre seguirnos en nuestras plataformas digitales. En Twitter, por ejemplo, estamos como arroba el Consejo de Bogotá y en YouTube nos encuentran siempre todos nuestros capítulos. Están como el Consejo de Bogotá en TV. A todos les deseo un 2018 cargado de mucha salud, de amor, abundancia y tanta y tanta prosperidad siempre en familia. Feliz año para todos. Feliz año para todos.